Muy buenas gente, ¿cómo están? Bien, bueno, estamos en un nuevo video de una aplicación que se llama Ultimate Custom Night, o sea, UCN, ¿sí gente? Gente, les digo, gente, hoy no hay avisos ni nada, así que solo suscríbete a mi canal, dale like a mis videos, dale a la campanita en todas y en los comentarios sabes cómo te parece el sentido. Bueno, gente, está bien. Gente, así que, gente, miren que hace mucho, escasgué este juego y lo jugué, pero como se me había olvidado, entonces yo recuerdo un poquito los animatrónicos, así que los voy a recortar un poquito más. Bueno, gente, está bien. Y gente, bueno, en este día voy a escoger a Scrap Trap. Bueno, gente, sí, gente, antes de grabar el video ya vi cómo se juega. Bueno, gente, está bien. Sí, gente, miren, estos animatrónicos que puse yo los recuerdo. Sí, gente, qué bueno. Bueno, escogí a Toy Bunny, a Fredbear, a Nightmare, a Nightmare, al Chip y a Scrap Trap. Sí, gente, aunque aquí dice Afton, pero yo no voy a decir Scrap Trap. Y ya, gente, así que veremos. Sí, gente, veremos con esto. A ver. Espere gente Si gente, que bueno Así que, esperemos a jugar Con los animatrónicos Si gente, así que, esperemos a jugar Bueno gente, esta bien Continuamos gente Vamos gente Si gente, espero que Dino aparezca Pongámonos la mascarilla chicos Yo dije Muy div Ay Al fin a donde mido Ana y Mario Al fin a donde no es mirar Pero si gente, continuemos con esta noche Otra vez Balomboi chicos Con que la balomboi F F chicos Si chicos Miren Bueno gente Bueno A ponernos la mascarilla otra vez La mascarilla de Freddy Si ¿Quién esta aquí? Ah no gente Me salve No hay Mario Escápate Listo gente Que bueno Esa es mica Que Didi me puso a balomboi Bueno no hay nadie Esperemos un poco El pájaro chicos A ver gente Un poco es Bueno gente A veces siento de que me maten Pero no Bueno gente Si gente Estoy recortando un poco mas Este juego Si gente Este juego Lo estoy recortando Un poco mas A ponernos la mascarilla otra vez Bueno gente Un poco de silencio Teo No Claro Es Gente, para no gastar energía, voy a poner eso. Sí, gente. Así que voy a apagar el ventilador, para que no gaste energía. Las cuatro de la mañana, chicos. Yo sé que yo puedo ganar. Las cinco ya, chicos. Yo sé que yo puedo ganar. Sí, gente. Vamos a poner 60. A ver, gente. Sí, gente. Sí, qué bueno, gente. Sí, gente. Qué bueno. Gané la noche. Pero sí, gente. Qué bueno. Gané la noche. 790 puntos. Sí, gente. Qué bueno. Gente, ahí dice... ¡Mire! Sí, gente. Qué bueno. Me dieron otro. Otro para que Diddy no me ponga más animatrónico. Sí. Sí, gente. Eso me puso Rockstar Freddy. Sí, gente. Qué bueno. Gané. Gente, les quiero contar algo. Miren que yo gané 2850 puntos en 15 animatrónicos. Oh, wow. Qué ché. Qué chévere, gente. Bueno, gente. Está bien. Pero sí, chicos. Qué bueno. Qué bueno que lo gané. Sí, gente. Y, gente. Yo ya planeé otra partida. Gente, así que voy a escoger a Toy Bonnie al 20. Gente, a Toy Chica también. A Wee de Red Bonnie también. También a Golden Freddy. También vamos a escoger a Olman Consecuencias. Y también vamos a escoger a Alfongui. Sí, gente. Qué bueno. A esos voy a escoger. Sí, gente. Qué bueno. Miren, gente. En total van... Los puntos valen 1.200, sí, gente. Así que esperemos. Pero sí, gente. Qué bueno. Empecemos la noche. Bueno, gente. En un poco de silencio para concentrarme. Pero sí, gente. Un poco de silencio para concentrarme. Bueno, gente. Un poco de silencio para concentrarme. Bueno, gente. Un poco de silencio para concentrarme. Bueno, gente. Un poco de silencio para concentrarme. Consecretarme. Para concentrarme. Consecretarme. ¡Ver en cuenta! ¡Vere ha estado behöver! ¡La rúga de silencio para concentrarme. ¡Vamos a graphics, María... ...¡ worldviews, María! ¡Vamos a costumbrarme! ¡Vamos a costuma estar aquí! No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no.